de crecimiento el dos mil veintiuno. Entiendo que la pandemia ha sido muy complicada, pero uno cuando ve los números del bolsillo, cuando uno va al supermercado, está más que complicado, es muy parecido a lo que sucedía con Mauricio Max. Así que hasta ahora no le han encontrado la vuelta al país, que está difícil. Ojalá que vengan muchos acuerdos y que levantemos un poquito la cabeza. Hasta ahora yo no lo veo. Hasta ahora no lo veo. Y hablando de economía, hablando de esto, Marce, ANSES lanzó los créditos. Son créditos especiales, por supuesto, para determinado público, ¿no? Que está bueno, que son los que van a reactivar los sectores también. Exacto. Es por donde tienen que ir, justamente. Y por eso estamos en contacto con el director de ANSES de aquí, de Villa Carlos Paz y la región, con Román Carlos Debit. ¿Cómo estás, Román? Román, bienvenido. Estás muteado, Román. Estás muteado. Ahí se ve ahí que estás muteado en Zoom, digamos. A ver. A ver ahora. Ahora estoy. Ahí está, Román. Ahí está. ¿Cómo estás, Román? Buenos días. Bueno, chicos. Muy bien, muy bien. Primero, si me permiten, porque, bueno, venía viendo el programa y si me permiten, yo creo que es muy difícil comparar los cuatro años de Macri con este año de Fernández, con la pandemia. Sabía que ibas a ir por ese lado, Román. No, no. No, pero está bien. Está perfecto, está perfecto. Podemos hablar de un montón de cosas si quieren, pero subieron más del mil por ciento las tarifas en los cuatro años de Macri y no es lo mismo que pasó ahora. Y bueno, y hay un montón de variables de la economía que incluso en pandemias los números de la actividad industrial son los mismos que de Macri sin ninguna pandemia y sin ningún problema y con gente que venía con el mejor equipo de los últimos cincuenta años. O sea, que me parece que aún con la pandemia los números, los fríos números, como dijiste vos, de la economía de Fernández son incluso mejores que los de Macri. No, no sé si quieren la discusión política. Sí, no, Román, pero. Vamos para otro momento. No, no, sin lugar a dudas y me encantaría, sabemos, sé que sos una persona que sos muy inteligente y me encanta hablar con vos, pero verdaderamente uno va al supermercado y ve que un kilo de carne está a 700, 800 pesos, es prácticamente imposible. Y así vamos viendo un montón de cosas que hay que empezar a moverse, creo que más rápido, me da la sensación. No, 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 yo comparo en precios, no comparo en gestiones, todavía no se la puede comparar a gestión porque recién arranca Alberto Fernández, pero digo que en precios estamos complicados, Román. Si uno va al supermercado, es terrible, es terrible como antes comprabas un, hace muy poco, ¿no? Estamos hablando de los aumentos de la nafta y todo ese historial, pero bueno, ya hablaremos más en algún otro momento, me encantaría tenerte para que charlemos un poco de política, que está bien bueno y sé que sos una persona muy preparada. Siempre es bueno debatir. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Román, sin lugar a dudas. Pero bueno, en este caso hablamos específicamente de los créditos, ¿no? Que lanza el ANSES, en qué consiste. Que bien buenos están también. Sí, seguro, como una herramienta para poner plata en el bolsillo de la gente y que es plata que no va a la especulación, ni a Panamá, ni a los fondos buitres, es plata que va 100% a consumo, a desarrollo y a generación de un mercado interno que es a donde creo que tiene que apuntar la política argentina. En este orden de ideas, bueno, se han reactivado los créditos ANSES para jubilados, pensionados, para las pensiones no contributivas y para las madres de siete hijos, que tienen también una pequeña pensión. Todos ellos pueden acceder a créditos a una tasa subsidiada del 29%, que es la tasa nominal, el costo financiero total va entre el 34% y el 36%, que es mucho más bajo que los créditos bancarios o a través de entidades financieras. Claro. Los jubilados pueden obtener, de acuerdo a su jubilación, hasta 200 mil pesos. Para casos de pensión no contributiva y pensión de madre de siete hijos son 70 mil pesos el máximo. Bien, bien, bien. ¿Cómo los devolvemos a eso, Román? Esos se devuelven directamente, se los debitan de los haberes. Bien. Y tienen hasta 60 cuotas, o sea, tienen hasta cinco años para devolver. Bien, bien, está bueno, está bueno y a tasas razonables, ¿no es cierto? Sí, a tasas subsidiadas por sustentabilidad de ANSES y con, dándole la posibilidad, por ejemplo, como el año pasado, no sé si ustedes sabían, pero el año pasado, desde enero hasta noviembre, no se le cobraron las cuotas a los jubilados y también a los beneficiarios de asignaciones que tenían créditos, no se le cobró, entendiendo la situación de la pandemia y demás. Y ahora, desde diciembre las hemos vuelto a cobrar, pero tampoco se les han cobrado los intereses de esos meses que no se les estuvo cobrando la cuota. Hoy en día, al volverse a cobrar la cuota, vuelve a ingresar ese dinero y el ANSES lo vuelve a poner en el bolsillo de la gente, reactivando las líneas de crédito. Que, como digo, van al consumo, van a la distribución interna y a la circulación interna de la riqueza. No es que vayan, no sé, a gastos financieros ni demás, o sea, es dinero que se vuelca directamente al consumo. Claro, que uno basándose en economía simple, ¿no es cierto? Que para que una economía funcione, para que empiece lo que es la rueda, ¿no? De la economía. Se necesita, ¿no? Se necesita poner el dinero en la gente que más lo necesita, que es la que más rápido va a consumir. Y reactiva. Claro, entonces en los sectores más complicados es el momento donde empieza a funcionar la rueda. Por eso, muchas veces... Exactamente, se genera ese círculo virtuoso que produce, que esa persona paga impuestos, que ya puede regularizar si debe algo, que otro que tiene puede empezar su emprendimiento, que se genera el mercado y, bueno, eso, repito, ese círculo virtuoso hace que se dinamice la economía y es una de las tantas herramientas y de tantas formas de atajar esta crisis para que podamos salir. No es nada sencillo, pero creo que es un gran aporte este volcamiento de fondos hacia los sectores que más lo necesitan e, insisto, que usan el 100% de lo recibido directamente para consumo. Claro, bueno... Y muchas veces para consumo en los locales de barrio, en las superficies. O sea, que queda en Carlos Paz esa plata. Si hablamos acá de lo local, el jubilado que obtiene el crédito, ese dinero queda en el circuito económico de nuestra ciudad y ahí aspiramos. Sí, también, Román, vale la pena en esta charla que hablamos, ya que aprovechamos, hablamos un poquito más de política, cuando se cuestionan, la clase media cuestiona los planes, justamente, la clase media, la alta no sé si le da tanta bolilla, pero la clase media, los planes, las distintas coberturas en su momento, bueno, el IFE o la Asignación Universal sal por hijo y todo eso, despectivamente, que habla muchas veces el choriplanero, de todos esos términos que verdaderamente son totalmente racistas y despectivos, cuando se inserta el dinero a esta gente, esta gente va a consumir justamente en la clase media. O sea, la plata esa termina dentro de la clase media. Hay que también entender un poco de economía. Olvidemos no de lo social, que es necesario, pero si querés, fíjate en los números de la economía y cada vez que se pone dinero allí, se reactiva y esta gente va a comprar justamente a los locales que tiene la clase media, o sea, que también está bueno empezar a, en cierta forma, informar o educar con respecto a esto, ¿no? Exactamente, exactamente, hay que evitar quizás esos falsos dilemas, esta sociedad argentina de la grieta, del River Boca, de que estás de un lado o estás del otro, y me parece que no, que tenemos que ir todos para el mismo lugar, y que este tipo de perspectivas económicas bien entendidas, porque a veces hoy estamos en la era de que nos informamos por las redes, o incluso, no sé, por un meme nos informamos. Lógicamente, si esto no tiene un análisis exhaustivo, conscienzudo, y que salimos a opinar por opinar, obviamente se generan estas falsas dicotomías, y muchas veces termina en una batalla de pobres contra pobres, que tiene que ser todo lo contrario, entre todos nos tenemos que ayudar a salir de esto, y a través de este volcamiento de fondos, repito, se dinamiza la economía y va a parar al bolsillo de los comerciantes que bien lo tienen merecido porque han invertido, porque generan trabajo, porque piensan en el desarrollo de la comunidad. O sea, que acá creo que es una situación virtuosa, y es como en negociación se habla de una situación win-win, o sea, una situación donde todos ganan, es ganar-ganar, no tenemos por qué terminar peleándonos por esto, no tiene ningún sentido. Así es, así es. La verdad que está bueno, y bueno, y el sector de los jubilados que lo necesitan, ¿no? Que los créditos ahí, es el momento de aprovechar. ¿Cómo hace la gente para empezar a sacar estos créditos? Bueno, se sacan por turnos, se puede conseguir turnos tanto llamando al número gratuito 130 como a través de la página web www.ances.gov.ar. En el apartado de turnos, ahí con su número de cuido y clave de seguridad social, pueden obtener el turno. Hemos reforzado la línea de crédito sabiendo que esto iba a generar una gran demanda, y tenemos los agentes con los que contamos, atento a la situación de pandemia y demás. Tal cual. Eso también quiero aclarar que los agentes de ANSES, salvo casos muy excepcionales, están viniendo todos a trabajar, incluso habiendo paro de colectivo, habiendo toda la situación que hubo en todo este momento, siempre contamos con nuestro personal con mucha predisposición para trabajar, y entendiendo que somos la seguridad social, una estructura, una columna vertebral del estado, tenemos a la gente trabajando y hemos hecho especial énfasis en habilitar la mayor cantidad de líneas de turnos posibles, sin desatender los otros trámites, para que todo aquel que necesite el crédito pueda acceder a un turno. Buenísimo. Bueno, Román, queremos agradecerte por tu tiempo, y ya vamos a juntarnos a charlar. Queda pendiente ese café, Marcelo. No, qué café, lo vamos a hacer en algún programa de, no sé, en carrera, alguno. En carrera. Te voy a convocar para que... De política. Claro, para que chamemos ahí un debate un poco más largo. Bueno, cuando quieran estoy a disposición, aparte a mí también me interesa la opinión de ustedes, y es bueno que entre todos podamos construir esto de que no esté mal hablar de política, de bien, y que todos podamos tener nuestras ideas. Todos podemos hablar de lo que nos sucede, claro. Cuando nos informemos, después vamos a tener mejores opiniones. Tal cual, tal cual. De eso se trata la democracia, Román. Porque muchas veces... Así es. Vemos gente que por opinar de una manera u otra en redes, desprestigian o tratan de minimizar lo que uno dice. Estamos en democracia, podemos decir lo que queremos, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto. Así es. Y hay que luchar siempre por mantener esto, y porque todas las personas tengamos, incluso si es totalmente distinta a la nuestra, no importa, tiene que tener su derecho de expresarse. Así se forma una democracia moderna y participativa, y bueno, que avancemos como país. Así es. Es muy importante tener todos estos ángulos puertos. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Román, ya nos vamos a estar cruzando en algún otro momento para charlar un poco más, con más tiempo. Un abrazo. Gracias, chicos. A disposición cuando necesites. Gracias, Román. Ahí está Román Caló de Vít. Un apasionado. Sí, 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 muy bien. Está fula, está fula y el ANSES, Marce. Está en un buen trabajo. ¿Qué fue eso que se cayó eso? El aro. El arito. El arito se cayó. Me voy a ir en vivo. Póngaselo. Esto es televisión en vivo. Esto es televisión en vivo, Marce, no hay que engañar. No, porque si puede pasar, puede pasar que se cae el aro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, Marce, vamos con una información de último momento de lo que está pasando ahora en la municipalidad. Bien, bien, bien. Estamos con la marcha. Así es. Recordemos que la marcha, bueno, ahí, hoy ya hay mucha gente. Hay mucha gente ahí. Tenemos.